¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke Espero que se entreguen un día bastante, bastante bueno El día de hoy, 8 de marzo Fortnite nos trae una gran sorpresa Y es que le hace un guiño Al día de la mujer Vamos a ver que celebramos A las mujeres y nos van a regalar 4 recompensas completamente gratis Es un gesto, un camuflaje Un poco de música Y también vamos a tener un spray Vamos a conseguirlos, todo está Completamente gratis, así que Amigos, aprovechen y Consigan todo esto porque es Un pequeño gesto y un gran regalo Que nos van a dar el día de hoy, así que Aprovechen No olviden utilizar también el código Sasuke V3 en la tienda, no importa Sea que me estén ayudando, ya que esto Sea completamente gratis El chiste es que Pueden utilizar esto con el código Sasuke V3 en la tienda Ahora si amigos, aprovechenlo Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima En un siguiente video, chao Bye Gracias por ver el video